¿Qué tanto te gusta a vos? ¿Cómo? Elirio Solari, ¿qué tanto te gusta a vos? Eso es un temazo, un temazo. Bueno, ya lo tenemos listo en su casa, Roberto Moldaschi. Buenas noches de nuevo. No, no soy. Roberto, ¿vos vivís solo? ¿Estás solo ahí en la cuarentena? ¿O estás con alguien? Estoy solo. ¿Sabés lo que me pone mal? Que veo que toda la gente que sale en la tele tiene una gran biblioteca atrás, ¿viste? Todo eso es como que leen un montón y yo estoy tapando el tender con la cortina, que lo único que tengo atrás. El tender porque hice un lavado. Ay, ¿qué que chollo? ¿Cómo lee la gente, boludo? Todos los que salen deben tener un decorado, ¿no? Un algo. Todos tienen millones de libros y ¿cuándo lo leen? No, Beto tiene la teoría de que el 5% de esa biblioteca, claro, solo leen el 5% de esa biblioteca que muestran todos. Así que ni te preocupes. ¿Vos sabés, Roberto? Sí, me imagino que debe ser eso. Debe ser eso, sí. No la leen. No leen todo lo que tiene. O sea, que yo me acuerdo... No, me pone mal, ¿viste? Me pone mal. Me acuerdo perfectamente el día que viniste acá a Bendita a hacer el stand-up. Todavía no era, Roberto Modaski, el que llena teatros, el que hace giras por Londres, Madrid, por Europa. Viviste, hiciste este stand-up y yo me acuerdo exactamente de todos los temas que hablaste en ese speech que tuviste. Mirá. Sí, sí, la rompiste. Medio que yo no me acuerdo y vos te acordás. Claro, hablaste del éxodo judío. Me acuerdo que hablamos algo de los 40 años en el desierto. Me acuerdo que Iripino me miraba y no lo podía creer lo que yo decía. Porque Iripino vivía mucho de la fiesta Moise y no quería meter la pata, ¿viste? Vivía mucho del barbitzua y no sé. Sabía que si se reía a destiempo, perdía tres eventos. Entonces, me miraba, ¿viste? Porque yo lo he visto mucho al barbitzua salir como de una nave bailando. Entonces, él me miraba y me decía, si me río, ¿qué pasa? ¿Me puedo reír? Y, sí, hablamos de... nosotros acabamos de pasar la Pascua, como me decía en el barrio, la Pascua de ustedes. Viste que los hijos que pasan de la cola y te dicen, che, en la Pascua de ustedes, como que vos venís de Júpiter, más o menos, ¿no? Y, este... y... 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 Me acuerdo que hablamos de los 40 años en el desierto, ¿sí? Eso me acuerdo. Me acuerdo que hablamos de la circuncisión frente al bautismo, la injusticia de tirar agua contra cortar un pedazo del cuerpo. Eso es tema, no creo, que habíamos tratado. O algo así. Claro, no, después la rompiste y dijiste, abriste tu humor y no te focalizaste tanto en el humor judío. Lo abriste un poco porque, bueno, después la rompiste, llenaste teatro, temporada, número uno en ventas, una cosa impresionante. Menos mal que lo hiciste antes. Es que, mira, yo creo que vivimos todos en la misma... Sí, ahí arranqué. Vos me haces... porque esto que me decís de bendita es como que me hace sentir... Viste, cualquier paisano que me encuentro en la calle me dice, vos, después del cumpleaños de mi cuñado, ¿cómo tu carrera pedo eso? O sea, el tipo... Una fiesta de 14 personas con tres viejos que no escuchaban nada, pero ahí mi carrera. Vos le montaste tu carrera acá en bendita, viniste acá, viniste. ¿Qué tal es que te dice eso? Por eso, ahí está. Antes de bendita, después de bendita. No existía, no existía, viniste acá, hiciste tu stand-up y la rompiste y después pensaste ahí. No existía, tal cual. Es verdad. Pero vos sabés que me dicen eso, o la otra que te dicen muchas veces es, te contratan para un evento, no solo de la cole, fuera de la cole es muy común, que te dicen, mira, presupuesto no hay, pero lo que te va a salir de esta fiesta... Hay gente muy importante que te va a ver, ¿eh? Viste, exactamente, hay un sobrino abierto de Yankelevich, o sea, te inventan como una historia, viste, de que vos ahí, acá no cobras, pero la que te viene después, así que no, pero bendita lo podemos tomar, porque aparte el video anduvo viralizado mucho tiempo. Sí, no, te fue bárbaro. Bueno, y la pregunta que dejó Beto ahí picando, ¿cómo está la gente? Porque cuando vos viniste acá, bendita, todavía vendías, te vendías telas ahí en el once, tenías el local y todo eso. ¿Cómo estará la gente de once ahora? Bastante complicada, me imagino. Bueno, la gente de teatro también. Claro, ¿no? Es muy difícil, yo vendía camperas, es muy difícil mutar de campera a barbijo en dos semanas, viste, porque ahora acá en todos... O sea, yo creo que todos tenemos un familiar que vende barbijo, ¿no? O sea, está claro que si no tenés, si no... O sea, ya está, ¿no? Ya recibimos todos ese mail, ¿no? De la media, el barbijo, todo. O sea, es como un país... O sea, de la soja pasamos al barbijo en 10 minutos. La Argentina, primero exportador mundial de barbijo. O sea, es impresionante la cantidad de material que te llega, y de gente del once ni hablar, que soplan el barbijo para que vos veas que no se apaga el pópulo. O sea, además de la industria, están todos tratando de reinvertarse, ¿viste? Así que no, igual el once está, le digo, un desierto, y el otro día fuciendo a la radio, pasé, y la verdad, faltaba, no sé, faltaba, parezco un fantasma, no sé, era una desolación, y el once al mediodía, que es el momento de mayor quilombo, que todo, verlo así era como muy fuerte. Sí, hoy pasé, estaban todas las personas cerradas, todo cerrado, nadie abierto. Claro, hay un viejo chiste que lo recordábamos con Beto hoy, de un, ¿viste? Que hay meses que no se vende nada en el once, y un paisano le dice al otro, Jacobo, vos podés creer, mi mujer no me habla, mi hija está enferma, mi mamá tampoco me habla, ¿hay algo peor? Sí, febrero, le dicen. Febrero es como la desolación absoluta, hoy lo recordábamos con Beto en el pase, eso, ¿viste? Esto es lo que, es un gran febrero lo que se está viviendo ahora. Sí, re triste. ¿Y vos estás de novio? Porque sé que te separaste, ¿estás en pareja? ¡Qué chusma! No, bueno, porque la tenemos a Mercedes. No, me encanta. ¿Estás buscando novia? Ya me está. Parece que todo el mundo, todo el mundo vio poco ortodoxa y ya quieren armar pareja, ¿no? Están todos, están todos laburando en eso ahora. No, bueno, se me ocurrió. Un casamiento de arriba. Porque Mercedes en el corte dice, ¿cómo me gusta? Lo hago, me encanta, me encanta. La tenemos a la mecha nense y suelta. Sí, me encanta. Mirá vos. Me anoto, me anoto. No, te lo digo, te lo digo. Me imagino una escena así. No, no, estoy en pareja, Mercedes, pero me encantaría, si alguna vez pasa algo entre nosotros, me gustaría que sea en un móvil. ¡Oh, Dios! Me lo hagas ahí. En la puerta de Comodoro Pi. En el quilombo de la, claro. En la puerta de Comodoro Pi, venís para acá, ruso, y me metés ahí en una, con el detenido incluso, no me molesta. Mientras muere, no, a la alcaldía, todo bien. No, en la parte, imaginate la mecha, con la cabeza cubierta y cocinando en el quilte fish. Me vuelvo loca. ¿Entendés? No, haciendo la bendición de las velas. ¡No! Es muy fuerte. Sí, no, tengo que hacerle una reconversión fuerte, ¿no? Pero bueno, por suerte no te tenés que circuncidar. Mirá el de positivo. Yo católica 100%. De esas salís entera, no sé. Por Dios. Bueno, Roberto, gracias por estos minutos. No, decime, decime. No, por favor. ¿Qué ibas a decir? No, 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 decía que ella es católica, pero viste que los paisanos siempre decimos Jesús era judío, siempre te tiramos un centro, viste, te entregamos a Jesús, mirá lo que te dimos, mirá el de pelote que armó, viste, mirá, te dimos al número 10, mirá todo el lío que hice. Me encanta, bueno, Roberto, muchas gracias por estos minutos, por estar ahí un ratito, aunque no tenés biblioteca, la pilotea te muestra. Te queremos igual. Te queremos igual. Sí, tenemos el sender. Me voy a meter libros atrás, me voy a meter algo. Bueno, gracias, chicos. Gracias, Moldá, que un genio total, eh, gracias. Vivo acá, bendito, ¿te acuerdas? Me veníamos a... Terminó en Europa. Mirá lo que... ¿Viste? Nos llevamos, eh, una cosa, eh. Nosotros nos sumamos todos los éxitos, obviamente.